Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Estoy iniciando la batallita de la última que no esperábamos que al final de todo nos saliese Bousy con su robot Bousy, con el que habíamos arriesgado tanto, así que nada, vamos a pasar a hacerlo otra vez, tras nuestra eliminación, y vamos a ver si esta vez lo hacemos un poquito mejor, viendo lo que nos ha sucedido. Así que vayamos allá. A ver, a ver, a ver, ¿cómo hacemos? A ver, primero vamos a lanzarle el cochecito. A este, que le vamos a quitar bastante, me parece a mí. Aunque podemos acercarnos un poquito, creo yo. Así después Mario. A ver, si con Mario nos ponemos a ver cuánto salta. Salta bastante, pero yo creo que no es suficiente. A ver, el daño del cochecito es bastante, bastante. Vale. Me voy a poner con este. A ver. A ver, el cochecito, si me pongo ahí, me... Vale. No problem. Con Mario, como llego hasta ahí, me puedo poner con este aquí. Les debilito a estos tres. Salto, le caigo a este. Y me quedo... A ver, el cochecito, si me muevo. Y este con el bazooka. Vale, me puedo quedar ahí. Vamos a darle primero el bazookazo. Segundo, me muevo por aquí. Me quedo protegido ahí con ese. Y le mando el cochecito. Ahí sí que ya es el rojito y ya le golpeo bien. Le empujo. Y lo de empujarle no contaba con él. Y ahora con Mario... Me vengo. Le golpeo. Y me compensa golpearle a este. No, me voy a quedar aquí para tratar de golpearle. Vamos a activar la vista de héroe. En el caso de que se muevan. Ah, no termino con él y no golpeo al otro. ¡Qué rabia! Bueno. Le golpeamos. Casi le machacamos. Y vamos a poner el escudo por precaución a la rabbit. Este se mueve y Mario yo creo que ya acaba con él. Sí, perfecto. Este se recupera a sí mismo. Se mueve. Le golpeo 257. Así que hasta luego. Grande Mario. Este... Este... Y nos mete la tinta. ¡Uh! Golpea bastante a nuestro amigo Mario. A ver. Vamos a auto recuperarnos. De vida. Este le puedo golpear. Salto encima de este. Y creo que me voy a quedar aquí. O aquí mejor. Vale. De todas, todas voy a estar vendido. Pero al menos le golpeo al mismo tío dos veces. Le meto el vampiro. Eso no he contado con él. Vale. Perfecto. Activamos la super barrera. Y le podemos atacar a este. Crítico le empujamos. ¡Uf! Perfecto. A este le podemos golpear. Y nos podemos venir tal que aquí. Y que nos ataque desde lejos. Y con Raviz. Raviz, Raviz, Raviz. Uno. Dos. Uno, dos. Y desde aquí le machaco. Le quito cien. Cien. Ole, ole, ole. Recupera algo de vidita. Y con este. Fulminamos. Perfecto. Oye, me ha salido bastante bien la jugadita. Así que pasamos el turno al enemigo. Y tenemos que tratar de recuperar de alguna manera a Mario. Porque si no para la siguiente contra Bousy. Vamos a estar. Vendidicos. Por ahora con Mario no vamos a hacer nada. Me parece a mí. A ver qué sucede. Porque con esta. Voy, le golpeo. Y me vengo para aquí. Con este. Le golpeo. Uy, pues con Mario me vengo para aquí. Con este. Le golpeo. Me vengo para aquí. Y me quedo aquí. Le meto el vampiro. A este le podría meter el bazo cazo. A ese también. Pero con Mario no le doy. Con Mario no le doy, chavales. Y aquí. Venga. Crítico. Le empujamos fuera. Y esta partida la hemos hecho bastante, bastante, bastante mejor. Me gustaría meterle un bazo cazo de lo bueno. ¡Pum! Tómalo. Y turno del enemigo. Vamos a ver. Vamos a ver con qué nos deleita. Le metemos esto. Y ya acabamos con él. Así que. Vamos a juntarlo. Aquí. Me encanta Rabbid Luigi. Me encanta Rabbid Luigi. Batallita completada. En los turnos nadie muere. Así que perfecto. Vamos a por el amiguito. Derrota al mini jefe. Robo Pouchy. Vamos a acabar contigo, amigo. Vale. A luchar. Se mueve. Me saca el cochecito. Vamos a potenciarnos aquí al máximo. Punto número uno. Punto número dos. Esta llega... A golpearle. Punto número dos. Vamos a recuperar a Mario. Mejor dicho. Punto número tres. Bazocazo... Le atrae. Le golpeamos. Doble daño. Le debilitamos un poquito. Y con este nos vamos a mover. Y nos protegemos... Tal que aquí. Amigo mío. Vamos a sacar a Mario de aquí. Y lo vamos a poner... No. Lo vamos a poner del otro lado. Con... Con el rabi. Vale. Oh, qué rabia. Y este la vamos a bifurcar por aquí. Y le vamos a lanzar... Yo creo que el cochecito. Le vamos a lanzar el cochecito a este... Que no sabía que llegábamos tanto. Crítico. Fuera de límites. Empujar. Y hemos sacado a trece. Se va a acercar a estos dos. Uff. Uy, uy, uy. Que va... Bueno. Con esta podemos... Salir un poco por patas, ¿o qué? Y me vengo hacia aquí. Salgo un poquito por patas y ya está. A ver. Activo el escudo por lo que pueda pasar. Con este. Me meto aquí. Me meto por aquí. Y voy a acabar con este. Me meto el vampirito. Estupendo y maravilloso. Para que así Mario también... Pueda recuperarse algo. Y acabo con este. Perfecto. Disparo de oro que me viene. Vale. Y activamos la super barrera. Con Mario. Le doy... Y me quedo aquí. Me voy a quedar... Aquí. Y así le golpeo con el martillo. Recupero algo de vida. Le golpeo con el martillo. Con un poco de suerte tiene crítico o algo. Nada. Activamos la vista de héroe. Y podemos jugárnosla. Vamos a atacarle. Y a ver. Con la vista de héroe... Al moverse... Yo creo que le golpeo. Y así se lo atraigo a Mario. Doblemente... Eso sí que ya... No lo he pensado mucho. Porque en el siguiente turno... Me golpea a Mario. Y a saco. Pero también golpea a su amigo. No podía moverlo. Uh... Va por el rabbit. Y si me muevo... Ahí no golpea a Mario. Así que... Lo ideal. Crítico. Se quema. Muere. Se mueve. Le arrolla. Patatín patatán. Vamos a lanzarle el cochecito... Que pierda un turnito... En tratar de matarlo. Mario lo puedo mover... Y tratar de alejar. Yo creo. Lo suficiente como para golpearle... Desde lejitos. Ahora lo estamos haciendo bastante mejor... Que antes. Vamos a acabar con él. Y a ver... ¿Por quién se decide? Atraer a Mario. Creo que no tengo nada más que hacer. Nada más que mover. Voy a mover a Rabbit... Hacia aquí. Por si acaso... Golpea mucho... En área. Y a Peach... La voy a mover aquí. Golpea a Mario... Y... Crítico me quema. Esto se mueve. Aún no le golpea. Le podemos debilitar. Uy... No está suficientemente cerca. Aquí sí. Le debilitamos. Un 20%. Vamos a atacarle con la Rabbit. Uy... No me gusta que no esté al alcance. ¿Por cuánto no esté al alcance? Uno... Dos cuadrados... Tres cuadrados. Vamos a avanzar justo tres cuadrados. Uno... Dos... Tres cuadrados. Vamos a atacarle... Y que la Armita también le haga daño. El cochecito. Crítico. Doscientos cuarenta. Se mueve un poquito más. Me golpea. Ciento noventa y dos. No sé cuánto tenía. Y ahora no le alcanzo. Y con Mario... No le veo. Coge el potenciador de los dos. Le vamos a golpear. Y se queda... ¿Cuánto se queda? Doscientos cuarenta y siete. Bueno. Sacrificamos a Mario... Y ya está. Porque yo creo que después de esto... Nos recupera todo. O a Luigi. Pues mira. Muerto. Pues nada. Rabbit. Acaba con él. Venga. Fuera. No queremos delincuentes como éste. No queremos delincuentes. No queremos delincuentes. Se da a sí mismo. Explota. Reggaet explota. Y Spawny. Spawny. ¿Spawny? ¡Ah! ¡Yo sí! ¡El que faltaba! ¡Ole, ole, ole! ¡El famoso Yoshi! ¡Vale! Spawny. A ver. No hay tiempo para celebraciones. Bozzi regresará en cualquier momento. Claro que sí. Oye, Yoshi. De verdad tienes tu propia isla. Atrás, no la asustéis. Uh, Mario. Spawny. ¿Estás bien? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. También nos alegramos de verte. Por favor, no la líes con esa luz. Un rastro de destrucción aterradora por el reino champiñón. Gracias a tu temeraria gestión de la superfusión. Pero no le critiques de esas maneras, hombre, que se va a alterar. El desierto solo a veces molaba. Y ahora sabemos que se escribe con B. Anda, que vaya menuda sorpresa. A ver, a ver. Chicha, queremos chicha. Batalla completada. Tenía que ser en tres turnos. Bueno. Regularcillo lo hemos hecho. Recuperamos la vida de todos nuestros personajes. Así que ni tan mal. La guarida de Bousy. Lo hemos hecho perfecto y regular. Pero lo hemos completado. Tenemos a Yoshi. Uh. Que también con la valquiria y el bazocazo. No va a ser más a la venta. Que serán prácticamente todas de Yoshi. Proceso de guardado. Y nada, cháveres. Lo dejemos por aquí. Espero que la victoria, Bousy, os haya gustado. Darle un buen like. Si es así, no dudéis en suscribiros. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.